¿Cuál fue el acto en el que estábamos distintas asociaciones de vecinos? El que más recicla nos paga. Luego hemos intentado hacer una pequeña exposición con el proyecto piloto que presentamos y que realizamos en el mes de julio y agosto del año pasado, en el cual se contrataron a dos operarios con una furoneta para todos los contenedores del término municipal de controlarlos e intentar con ello recoger todo lo que había alrededor del contenedor o dentro del contenedor que no debería estar. Fue sorprendente y para este año ya le he comentado a los vecinos. En primer lugar que para el año 2014 va a haber una bajada de la tasa de basuras porque creo que es muy importante la situación que estamos, no deberíamos adecuarnos a los costes e intentar trabajar para adecuarnos a los costes, pero que se podría abaratar mucho más si el servicio que el año pasado hicimos, la prueba piloto, y este año vamos a realizar incrementándolo un mes, no lo tuviésemos que realizar porque los vecinos depositan todos sus residuos en el ecoparque móvil, ecoparque fijo o en los contenedores para sus usos. ¡Gracias!